Bienvenidos a la tertulia de Educación Universitaria de la UNAM, un servidor Melchor Sánchez, profesor de la Facultad de Medicina, les da la más cordial bienvenida. El día de hoy platicaremos sobre el tema de liderazgo, del liderazgo y su enseñanza en la educación universitaria, un tema fundamental en la era moderna. Para ello contamos con tres invitados, en primer lugar el doctor Fernando Serrano Migallón, él cursó Derecho y Economía en la UNAM, certificado de estudios superiores en el Instituto Internacional de Administración Pública de París, Francia, es doctor en Historia por la UNAM y es profesor de Ciencia Política y Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho, amén de profesor del Colegio de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y muchos cargos que ha tenido el doctor Fernando. Muchas gracias doctor Serrano por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. También nos acompaña Mauricio Hernández Ramírez, él es licenciado en Economía por la Facultad de Economía en la UNAM, maestro en Administración Internacional y Gobernanza Global por la Universidad de Gotemburgo en Suecia y maestro en Administración Pública y Políticas Públicas por el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Pues bienvenido Mauricio. Gracias, encantado por la invitación. Y la doctora Marielena Chan Núñez de la Universidad de Guadalajara, ella es doctor en Educación, profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara, está en el Sistema Nacional de Investigadores y actualmente es jefa de la unidad de programas estratégicos del sistema de universidad virtual de la propia Universidad de Guadalajara. Bienvenida Marielena. Muchas gracias, encantada de estar con ustedes en esta conversación. Pues como saben, el liderazgo siempre ha sido importante, yo creo que más en la era moderna. El tratar de definirlo ha causado mucha controversia, hay varias docenas de definiciones, pero hay mucha, llamémosle literatura académica sobre el tema. Quisiera preguntarles, empezando por el doctor Fernando, pues, ¿cuál definición moderna de liderazgo sería adecuada en estos tiempos que vivimos y por qué es importante cultivarla en las universidades? Bueno, yo creo que es muy difícil, por no decir imposible, una definición del liderazgo. Sí se puede hacer una descripción de lo que es el liderazgo o los líderes. Y en primer lugar habría que hacer la diferencia entre figuras similares que muchas veces se confunden o se pueden confundir con el líder y otros conductores, otros participantes importantes de la sociedad. O sea, no es lo mismo un líder que un triunfador. Es completamente distinto, tiene características distintas. Tampoco es lo mismo un líder que una persona exitosa. Tienen características distintas. Tampoco es lo mismo un líder que un caudillo o un líder que un adalid. Yo creo que lo que diferencia fundamentalmente a un líder de estas otras figuras, de personas que destacan en su medio social, es un concepto, y no quiero parecer demasiado romántico, ético o moral. Es una concepción de asunción de valores, de los valores que pueden ser personales. Obviamente los valores, aunque predominan normalmente en una sociedad en un momento dado, pero que sean asumidos por el líder y que luche y promueva su acción a conseguir esos fines con un contenido ético o un contenido de calidad moral. Muchas gracias, doctor Serrano. Mauricio, ¿qué agregarías a la pregunta? Yo comparto la idea de que es muy complicado poder dar una sola definición de liderazgo. Sin embargo, creo que en los tiempos actuales, y bueno, con todo este contexto que hoy estamos viviendo, que nos ha tocado vivir desde el año pasado, creo que sí nos da pie a poder replantearnos cuáles son las características que debe tener un liderazgo, una líder, un líder en las circunstancias actuales. Porque en realidad creo que a mí me gusta mucho la idea de que un líder no necesariamente es la persona que puede mandar mejor o que puede decir cómo hacer las cosas. A mí me parece que el tema de la colaboración y de las personas que logran despertar muchas veces de forma espontánea esa colaboración, creo que es muy importante que cuenten con habilidades de anticipación, de anticipación a lo que puede ocurrir en el futuro. Que sean personas capaces de dibujar diversos escenarios, de detectar cuáles son las señales, las tendencias que están viendo en el presente, que nos podrían proyectar qué puede ocurrir en el futuro y con ello poder establecer algunas estrategias de acción en este momento, de acción inmediata en el presente. Creo que la pandemia nos ha dejado muy claro que es necesario contar con habilidades que nos permitan justamente tratar de establecer diversas alternativas, posibilidades, personas flexibles, personas abiertas al cambio. Creo que el cambio estamos viendo nos está ganando, los cambios son constantes, ocurren todo el tiempo más en una temporada como la que estamos viviendo. Creo que es necesario detectar los cambios, detectar los cambios antes de que ocurran y poder establecer acciones que nos permitan llegar a él de la mejor manera. Para mí, creo que este tipo de habilidades, hablando de liderazgo, son sumamente importantes, además de otras más que seguramente iremos tocando más adelante. Gracias, Mauricio. María Elena. Bueno, yo solo agregaría porque estoy muy de acuerdo con lo dicho, tanto por Fernando como por Mauricio, en el sentido de que yo creo que lo que hace un líder es movilizar las capacidades de personas o grupos, o sea, dinamiza aquello que son los atributos, los mejores atributos y genera sinergias. Yo creo que sí no se entiende el liderazgo sin un entorno de colaboración respecto a algo, como para poder armar visión, ciertamente anticipar acción, pero yo resaltaría esta parte de que finalmente se trata de movilizar en las personas y en los grupos, en el entorno de influencia, porque pueden ser a veces pequeños o micro entornos de influencia, como pueden ser entornos mucho más amplios, pero siempre tratando de movilizar lo mejor y haciéndola, tratando de generar sinergias. Yo creo que esa es la capacidad del líder. Sí, ven que hay una frase de Publilus Cirrus que dice que cualquiera puede sostener el timón cuando la mar está tranquila. Y en situaciones como el mundo actual, el enorme reto y esta situación de tratar de transformar las visiones en realidades y de tener un fin común, porque yo les preguntaría, doctor Fernando, que hay gente que dice que se nace líder, pero los estudios académicos dicen que solo el 30% de la varianza de este rasgo de liderazgo es genético y que la mayor parte se aprende. ¿Qué opina de eso, de que sea el liderazgo un rasgo, algo que tiene la persona versus algo que se desarrolla durante la vida? Bueno, yo creo que también, como ha dicho María Elena, los cambios profundos y generales los hacen los pueblos. La gran mayoría de las personas que participan en la vida social en un momento dado y por unas circunstancias particulares. Pero los que sirven de levadura para que eso pueda llevarse a cabo son los líderes. Y los líderes se dan en todo tiempo, en todo momento y en diferentes medios. Puede ser un líder en su clase, en un grupo de 20 compañeros o en un equipo de fútbol o en una compañía o en una empresa. El líder es el que abre caminos, el que demuestra posibilidades de desarrollo, el que aglutina gustos, no quiero llamar pasiones, pero simplemente intenciones para que se lleven a cabo. Y yo sí creo que, bueno, aunque evidentemente hay unos elementos naturales que debe tener un líder, fundamentalmente el líder es el que se forma. Y el que se forma tanto ética como intelectualmente para cumplir con un fin que él se propone y que la sociedad de manera anónima o por circunstancias fácticas pone en sus manos. Gracias. Y Mauricio, en las universidades, ¿qué relevancia tiene el concepto? En educación superior, particularmente. Bueno, muchísima. A mí me parece que, de entrada, tenemos que considerar que un porcentaje muy reducido de la población mexicana tiene la posibilidad de acudir a las aulas de educación superior. Y de entrada, a mí me parece que eso ya marca ciertas características por parte de las personas que logran acceder a la educación superior. Creo que, en realidad, gran parte de las acciones que el país requiere, que las acciones que se necesitan, pues dependerá de las personas que justamente hoy están en nuestras aulas universitarias. No en balde, creo que, por eso, varias de nuestras facultades, por ejemplo, en nuestra universidad nacional, en varios de sus programas de licenciatura, incluso en posgrado, pues incluyen materias específicas de liderazgo. Y creo que esto ha sido muy relevante porque esto nos habla de la importancia que la propia universidad, al igual que otras instituciones educativas de este nivel en todo el país, le dan a este factor. Entonces, bueno, a mí me parece que definitivamente creo que en particular en el nivel superior en el que nos encontramos es muy importante darle su debido lugar, pues incluso en nuestras cátedras que se denominan así, que tienen que ver con temas de liderazgo. Me parece que es indispensable, bajo mi opinión, que se incluyeran en la mayor parte de los programas de estudio que fuera posible hacerlo, al menos al nivel de licenciatura. Gracias. Regresaremos ahorita al tema después de la pausa. El liderazgo también depende mucho del contexto, ¿no? Y hay esta situación del liderazgo asignado, las personas que son designadas por X mecanismo como los responsables de algo y que tienen una combinación de autoridad y poder y que la expectativa es que ejerzan el liderazgo como parte de la estructura donde están. Pero también está el liderazgo emergente, ese que surge de acuerdo a la situación, que puede ser un terremoto, ahora sí que cuando el barco se está hundiendo, ¿quién decide quién hace que las mujeres y los niños primero? ¿Quiénes se suben a la lancha de salvamento en el Titanic, por decirlo de alguna manera? Es un tema muy importante y regresaremos en el siguiente bloque para reflexionar sobre algunos de los aspectos educativos y por el momento escucharemos la opinión de unas egresadas sobre si consideran que tuvieron formación de liderazgo en su carrera y cómo fue esto. Considero que sí tuve una formación para el liderazgo, al igual que mis compañeros y compañeras. Esto a lo mejor no se lo vi de manera explícita, pero sí a través de los procesos de aprendizaje en que se llevó a cabo la carrera. Como sabemos, la capacidad de liderazgo requiere muchas habilidades interpersonales como la empatía, escucha, retroalimentación, entre otras. Y en este sentido, el haber colaborado, el realizar trabajos colaborativos con distintos compañeros a lo largo de la carrera te permite fortalecer esas habilidades y ponerlas en práctica. También la manera en que se nos forma, a nosotros se nos forma en un enfoque científico. Entonces te das cuenta cómo la formación en la UNAM te lleva a investigar más allá de la información que te proveen. En cada actividad están involucrados procesos de investigación, cosa que no necesariamente sucede a lo mejor en otros planes de estudio, en otras universidades. Entonces eso es algo que distingue mucho a los psicólogos egresados de la UNAM. Este enfoque científico basado en evidencia, el saber contrastar, el saber buscar información, el saber comprobarla, el poder verificarla para, con base en ello, poder tomar decisiones. Hola, pues yo considero que sí tuve formación de liderazgo en la carrera, sobre todo porque va muy de la mano con lo que estudio, que es administración. Como sabemos, dentro del proceso administrativo, la parte de dirección necesita liderazgo. Es por eso que en los cuatro años que estuve en la FSA, pude aprender de materias como de comunicación, liderazgo, comunicación asertiva, todo esto que involucra un liderazgo como tal en general. También tuve la oportunidad de estar en talleres, en métodos de caso, tuve la oportunidad de liderar equipos también. Entonces creo que en la UNAM sí me permitió tener esta formación. Sin embargo, hay que recordar que liderazgo es una habilidad que se desarrolla. No se nace con ella y no se aprende en una escuela. Es algo que se tiene que practicar todos los días y, bueno, reforzarlo con la parte teórica. Pero en sí creo que como alumnos y egresados nos corresponde a nosotros practicarlo todos los días. Considero que las famosas soft skills son cosas que cualquier estudiante egresado o profesionista debe tener, que es de comunicación asertiva, escucha activa, inteligencia emocional, que es muy importante, y también esta adaptabilidad, ¿no? Porque creo que es importante especificar que el liderazgo no está basado en una sola persona, sino que todos nosotros podemos ser líderes y seguidores dependiendo nuestro rol, dependiendo nuestras habilidades, características, personalidad. Entonces para algunas cosas vamos a ser los líderes y para otras solo vamos a seguir. Entonces yo creo que algo que me dejó mucho la UNAM fue esta parte de trabajar en equipo, adaptar mi rol, saber comunicarme con todas las personas sin importar su nivel jerárquico o su nivel de conocimientos. Y algo que yo siento que tengo como muy desarrollado es la comunicación. Estamos en la tertulia de Educación Universitaria de la UNAM, platicando sobre el tema del liderazgo. Y si bien es difícil definirlo, y también decimos que cualquiera puede ser líder, que no se necesita un título, es un hecho que hay mucha investigación académica sobre liderazgo, sus diferentes modelos, incluso, por ejemplo, en la carrera de medicina, en Canadá, en su modelo de educación por competencias. El liderazgo está como una competencia clara, definida, que tiene mecanismos de enseñanza y de evaluación. Y en general la educación superior en todo el mundo se anuncia como parte de la mercadotecnia, ven conmigo para que te formemos como un líder. ¿Se puede enseñar esto? ¿Se puede evaluar? ¿Debe estar en el currículo? ¿Qué opinan, Marielena? Sí, bueno, desde luego que se puede desarrollar. Estoy muy de acuerdo en verlo como una competencia. Y esto querría decir que tiene una compleja trama, digamos, entre actitudes, habilidades, valores, conocimientos. Ya lo decían y fue muy interesante la intervención de estas egresadas que vivieron como estudiantes este desarrollo de sí mismas dentro de la competencia de liderazgo y cómo lo pueden plantear. Yo resaltaría dos de las cuestiones que planteaban. Por un lado, el saber tomar decisiones, o sea, un líder puede llevar a la toma de decisiones o debe saber cómo tomarlas. Y también se mencionaron elementos, por ejemplo, como la empatía, la escucha activa, ¿no? El hecho de poder tener frente a los otros una actitud sobre todo de interés por lo que los demás opinan, por las decisiones que se pueden tomar en conjunto. Entonces, yo creo que lo que nos llevaría un poco a pensar y cómo se aprende eso, porque hay una parte que está muy anclada a la seguridad en sí mismo, o sea, que tiene que ver más como el poder tomar decisiones con seguridad o el poder hablar con confianza, proponer con confianza. Tiene que ver con vivencias y con muchas cuestiones que pueden venir. Cuando ya estamos hablando de la universidad, que vinieron de atrás, ¿no? Cómo las personas pudieron ir tomando confianza para participar, para poder dar ideas, para poder insertarse en un equipo y tener aportaciones y no solamente seguir pautas. Entonces, eso viene de atrás de las experiencias. Ahora, ¿lo podemos reconfigurar? O sea, ¿se puede reaprender? Yo creo que sí, cuando los modelos están centrados en el aprendizaje colaborativo y cuando se centran también en proyectos, en resolución de casos, en resolución de problemas. Cuando se tiene que participar con los otros y se dan estos espacios que no se dejan, yo creo que de parte del docente no se pueden dejar como a que se organicen y que se enfrenten, ¿no? Sino que hay pautas para el trabajo colaborativo que es fundamental dar. Entonces, sí creo que hay que tomar esa responsabilidad desde la perspectiva de la docencia. Gracias, Marilena. Doctor Fernando, ¿cómo ve este aspecto? No, este yo creo que es el punto fundamental de esta, si no discusión, de esta plática que podemos tener. Yo creo que aquí sí hay que distinguir entre el líder y el hombre de éxito o el triunfador. Yo creo que una universidad de alto nivel puede ofrecer que vas a triunfar o vas a ser exitoso en tu profesión, pero no puede ofrecer ser líder. Líder es otra cosa. Yo creo que la función de una institución de educación superior tiene dos aspectos, la instrucción y la formación. La instrucción sí se puede enseñar por medio de clase y de materia, que es en el caso de derecho, enseñar derecho civil, derecho penal, en caso de economía, macroeconomía, microeconomía o contabilidad o cualquier de las materias en concreto. En cambio, la formación va mucho más allá. La formación es saber qué problemas hay, saber cómo están, cuál es el origen, cómo se puede ayudar, quiénes son mis compañeros. Aquí yo quiero echar un cuarto a espadas a mi casa, a la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo creo que es la ventaja que tiene la educación pública sobre la privada. En la educación pública en una institución como la UNAM o cualquier institución de educación superior pública, el Politécnico o cualquier otra, la gama de clases sociales que interaccionan en las clases es muy variada. Lo mismo los profesores y lo mismo las ideologías y las participaciones. Y eso es lo que forma realmente a los alumnos. No los instruye. La instrucción es un problema técnico, pero sí esas características, esas consideraciones éticas, de conocimiento, de interés en la solución de los problemas, en la posibilidad de participar y proponer soluciones, el tener caminos alternativos de solución y de participación, es lo que hace que un profesionista esté formado y pueda en un momento dado convertirse en líder, no solamente en una persona de éxito. Gracias. Mauricio, ¿qué podrías agregar? Sí, yo retomo elementos que mencionaron tanto la doctora Chan como el doctor Serrano. A mí me parece que ciertamente el liderazgo es algo que se tiene que trabajar desde los niveles básicos de educación y desde la formación. Yo creo que las habilidades de liderazgo se dan realmente desde el seno familiar y continúan a través de la educación. En nuestro país hace falta remarcar este tipo de enseñanza. Nuestros estudiantes incluso hablaban de estas que en inglés denominamos como soft skills, de estas habilidades que creo que son muy importantes. Ellas mismas lo mencionaron. habilidades de negociación, habilidades de empatía, que ciertamente no se nos enseñan en las escuelas. Y yo de verdad sí me pregunto, bueno, ¿por qué no habría que enseñarlas? Quizás desde los niveles más básicos, porque esto va a garantizar que efectivamente el liderazgo se vea no como un atributo de ciertas personas. Yo creo que es importantísimo el remarcar que al menos bajo mi concepción no es así. Yo creo que sí es una habilidad que pueden y que podemos adquirir todas las personas. Yo creo que si somos capaces de generar sistemas educativos que incentiven este tipo de habilidades desde los niños hasta los jóvenes, creo que en esa medida podremos efectivamente darnos cuenta de que el liderazgo es una habilidad que puede adquirirse y que puede llegar a muchas más personas de las que aparentemente podrían tener estabilidad. Sí, gracias. Mauricio, el hecho es que no es sencillo, ¿verdad? Porque en muchos de nuestros planes de estudio universitario se está puesto en el perfil de egreso o en la misión de las mismas escuelas y facultades formar a los líderes de la disciplina en términos académicos, profesionales, en fin, forma parte de esta tendencia de querer ser los mejores y que al ser muy bueno en algo, por naturaleza te toca poder encabezar, en el caso de un médico, un hospital, en el caso de un arquitecto, una dirección de obras, etcétera. El hecho es que uno busca en los currículos formales de los planes de estudio y a pesar de que está puesto en perfiles de egreso, en misiones institucionales, no lo encuentra uno mucho explícito en las, ahora sí que en las metas educativas de las diversas asignaturas. Y yo creo que esta confusión social que existe en términos de atribuir el liderazgo al poder, a las jerarquías y el concepto este más moderno, transformacional que quisiéramos que ocurriera, se puede enseñar mucho con los modelos de rol, ya ven que enseña uno más siendo y haciendo que diciendo. ¿Algún comentario, María Elena, sobre estas, las diferencias que puede haber entre tener liderazgo y poder o ser administrador de algo, jefe de algo? ¿Cómo ves? ¿Cómo combinas esos conceptos? Yo creo que eso es interesantísimo, ¿no? Como enfocarlo desde esa diferencia porque si nos vamos a esto que se decía hace un momento de que lo aprendemos desde muy niños, a veces se está premiando permanentemente en el salón de clases al que levanta la mano y quiere hacer todo, ¿no? Y este tipo de, digamos, roles que se asumen como de el que aparentemente sabe más y tiene más privilegios frente al profesor porque destaca por sus conocimientos o sus habilidades, se les van dando cada vez más poder, poder simbólico en todo caso, al estarle constantemente remarcando que él sí sabe, él sí estudia, él sí puede, ¿no? Y entonces se les van haciendo como estos privilegios que a la larga son parte de un rol que se asume y que se estereotipa incluso, ¿no? El que siempre participa, el que siempre decide, el que siempre es tomado en cuenta, pero detrás quedan todos los que no, ¿no? O sea, el que no levanta la mano, el que nunca decide nada, al que nunca se le da la voz. Entonces son actitudes que hemos venido remarcando porque tenemos esa idea de que el que sobresale por sí mismo, el que habla más, el que habla más fuerte, ¿no? Va a poder tener como esas, es al que creemos o le atribuimos que es un líder natural y eso lo venimos fomentando a veces sin pensarlo, por supuesto, ¿no? Entonces yo creo que se requiere de toda una formación desde lo que es la perspectiva de la docencia, ¿no? De qué es lo que realmente se requiere. A mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, que tuve alguna vez una experiencia cercana con las becas del TEC de Monterrey sobre liderazgo, que me dejó muy gratamente sorprendido el modo como evaluaban en un campamento a muchachos adolescentes sobre esas capacidades de liderazgo porque no eran los que levantaban la mano ni los que querían participar más ni los que hablaban más fuerte, sino aquellos que lograban hacer preguntas interesantes a los demás del grupo para resolver algo. Y eso lo supe después, ¿no? De que esa era una forma como de medir la capacidad de liderazgo en función de quién hace participar más a los demás. Y eso no es algo que lo tengamos como tan asumido como parte de una metodología docente. Gracias, Marilena. Pues les agradezco los comentarios a los tres. Hay varios factores que dicen que la educación es la madre de liderazgo. El mismo John F. Kennedy decía que el liderazgo y el aprendizaje son indispensables el uno del otro. Y hay una gran cantidad de temas que podríamos explorar aquí que discutiremos en el siguiente bloque. A continuación, vamos a una pausa y los invitamos a contactarnos a través de las redes que aparecen en pantalla. Estamos en la tertulia de Educación Universitaria de la UNAM platicando sobre el tema de liderazgo. Dicen que un buen líder es aquella persona que comparte menos el crédito cuando hay que compartir crédito y que comparte más de lo que le toca de culpa de la situación que ocurre. Y que un líder debe de detectar las cosas antes de que se conviertan en emergencia. En fin, hay muchos atributos que se asignan a los líderes y liderazgo del mundo moderno y la pandemia nos pone en una situación muy compleja. Yo les preguntaría, Mauricio, pues, ¿qué impacto tiene la pandemia en la enseñanza y aplicación de liderazgo en las instituciones educativas y qué pueden hacer las universidades en términos de formación docente y estas cosas para mejorar las habilidades de liderazgo esperadas de los docentes, estudiantes y de todo el personal que labora en una institución de educación superior? Creo que, en particular, el uso de los medios electrónicos que hoy tenemos para poder comunicarnos con nuestros estudiantes, bueno, esa faceta a mí me parece que va a continuar durante un buen rato. Y además creo que eso, afortunadamente, bajo mi punto de vista, ha contribuido a que esta mecánica que muchas veces se da en algunas aulas de un profesor o una profesora hablando y dando, repartiendo el conocimiento, vamos a llamarlo así, directamente a los alumnos, quienes únicamente escuchan de manera pasiva, anotan y se van a su casa, a mí me parece que eso va a tener que pasar a la historia. Finalmente, creo que el aprendizaje se da de mejor manera cuando nuestros estudiantes son capaces de hacer cosas, de llevar a cabo acciones con los conceptos que ellos están aprendiendo. Es decir, no únicamente recibir de forma pasiva el conocimiento, sino utilizarlo de inmediato, porque creo que en la medida en que ellos, ellas tengan la posibilidad de practicarlo, de llevarlo a las acciones de inmediato, de esa manera será mucho más factible que ellos puedan tomar acciones, tomar roles de liderazgo incluso, a través de estas acciones activas, proactivas por parte de ellos mismos. Entonces creo que la pandemia, dentro de todo lo malo que nos ha traído, creo que en cuanto al sistema educativo, me parece que sí ha sido un elemento disruptor que llegó para quedarse bajo mi punto de vista y creo que también los profesores, las profesoras, tendríamos que adaptarnos a este cambio y entender que no se va a detener y que más bien hay que adaptarse y ahora utilizar estas nuevas herramientas que tenemos a nuestra disposición de la mejor manera. Gracias. Doctor Fernando, ¿cómo ve este panorama? No, completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Mauricio. Los que tuvimos que empezar por obligación a dar clase en línea, lo hicimos sin saber muy bien a lo que nos estábamos enfrentando, sobre todo los profesores de mi edad, en que los aparatos electrónicos son mucho más extraños que gente como ustedes, mucho más jóvenes. pero nos han permitido mantener la relación con los alumnos, aunque no en la intensidad como no se tiene presencial. Yo creo que precisamente ese aspecto formativo de la educación superior se da mucho en la relación personal profesores-alumnos y alumnos con alumnos. en esto hay que poner el acento muy importante en que el líder no necesariamente es el que destaca. Y esos son, para mí, desde el punto de vista académico, un verdadero profesor, un verdadero líder académico. Es ese individuo que frente a sus alumnos no les enseña una materia, unos conocimientos o le da unas armas o unas mecánicas exclusivas para poder triunfar en su carrera, sino que les da un mundo de actividad y de desarrollo personal al margen de su idea. En el mismo sentido, yo también tengo clarísimo profesores antilíderes, profesores que no me gustaría que mis alumnos me recordaran como yo lo recuerdo a ellos, autoritarios, cerrados, sin posibilidad de apertura y de diálogo. Yo creo que precisamente el liderazgo académico es esa posibilidad de abrir caminos, de colaborar con quien está buscando esos caminos y ayudarlos a seguir adelante. Así es, muchas gracias. María Elena, ¿qué agregarías? Sí, bueno, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo dicho. Y yo creo que algo que se podría añadir es que la figura del docente como líder durante la pandemia ha tenido que ver también con qué clima generas, cómo ayudas, porque finalmente es un tiempo en el que todos lo hemos pasado mal, difícil. Las adaptaciones no han sido sencillas para nadie. Y cuando el docente genera un clima de confianza menos punitivo, menos coercitivo, sino que se abre un poco a entender estas circunstancias, ha habido como todo este descubrimiento también que se ha venido subrayando como de esta parte emocional que también estamos cuidando en los estudiantes y en nosotros mismos. Entonces yo creo que hay una dimensión por ahí de este cuidado del ambiente que requiere que el docente líder establezca, porque es el que le da tono a lo que se va a vivir ahí, sea el aula virtual o lo que se prolonga como un ambiente en el que hay una parte que es sincrónica y nos vemos y la otra que no nos vemos, pero en la que tendríamos que tener como esta pauta de bajo qué tono vamos a dialogar, bajo qué tono nos estamos entendiendo. Y me parece que esa es una parte importante. La otra creo yo que sí tiene que ver con que finalmente el docente líder aquí es alguien que pone buenos retos, o sea, que puede ser capaz de detonar el interés. A mí me gusta mucho algo que se llama el diseño transparente en educación mediada por tecnología, en la que cuando hay una buena pregunta, un buen problema, un buen caso, y eso es asumido por los estudiantes o el grupo, lo demás se va a dar por añadidura, ¿no? Es como detonar justo los otros liderazgos, o sea, mi liderazgo como docente supone detonar. Los liderazgos van a surgir cuando hay el interés por resolver aquello que está planteado como reto, ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco como en esta cadena de cómo los hacemos líderes. Yo creo que sí tiene que ver en cómo encontramos aquello que los va a incitar a resolver, ¿no? Y a ponerse de acuerdo y a colaborar e investigar. Y entonces ahí es donde van a desarrollarse estas capacidades de tomar decisiones, etcétera. Y yo creo que eso se vio durante la pandemia. Los docentes que tenían cursos más centrados en proyectos, en casos, en problemas, tuvieron menos dificultades que aquellos que tenían que dar lecciones frente a la cámara, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido hay algunos estudios ya con dato, ¿no? Que nos permiten ver cómo se dieron estas experiencias, ¿no? Y los estudiantes, cómo se han venido desarrollando dentro de estos estilos diferentes. Entonces, bueno, de mi parte creo que eso es lo que yo podría añadir en esta forma, ¿no? De ver el liderazgo docente. Gracias, Marielena. Un investigador de la Universidad de McGill que se llama Henry Mintzberg que ha criticado mucho a esto que hacemos de planeación estratégica. Él decía que el liderazgo como la natación no puede aprenderse leyendo. Y la situación de la pandemia nos ha llevado a esta situación complicada donde muchas de las cosas las hacemos de forma virtual, en esta situación de que sentimos que no es algo real, verdadero, pero sin embargo, las interacciones como la que estamos teniendo ahorita, pues sí tienen su naturaleza en términos de transmitir cosas. Y el concepto este de liderazgo, uno de los usados de Peter Nordhaus, que es más bien un proceso, un proceso transaccional entre el líder y los seguidores donde hay influencia. La influencia es al final del día el sine qua non de liderazgo para lograr un objetivo común. Y yo creo que en términos educativos, lo que hemos vivido en la pandemia, como estar en un aula virtual, donde todos los cuadritos son del mismo tamaño, las jerarquías en términos del lenguaje no verbal, del profesor que está de pie con los alumnos en otro nivel, se difumina y se generan otra serie de relaciones. Y el empoderamiento de los demás y el favorecer los liderazgos, que algunos llaman liderazgos intermedios, para que emerjan de la comunidad, en este caso de la comunidad estudiantil, en el momento de tener las sesiones educativas, yo creo que es parte muy importante. Muy bien, pues les agradezco mucho sus comentarios. A continuación vamos a escuchar a un especialista sobre qué estrategias se pueden tener para formar en liderazgo a los estudiantes. Pues bueno, como estrategia, primero, pues los maestros, nosotros mismos, somos un referente para los estudiantes. Eso es definitivo. Es decir, los estudiantes, pues ven también en nosotros, así como en algunos otros referentes importantes para ellos, como son sus propios padres o algunas personas que con ellos hacen algún tipo de lazo afectivo, que en este caso es la cuestión académica, pues bueno, también nosotros con nuestro propio ejemplo, pues bueno, somos una parte importante o somos parte de esa estrategia que ellos nos pueden tomar como modelo para ser líderes. Por ejemplo, he tenido casos de estudiantes a nivel universitario que se han dedicado posiblemente a la docencia y me han hecho referencia. Bueno, maestra, yo tomé como ejemplo esto de usted, que para mí eso es un gran honor. También como parte de la misma estrategia es identificando sus fortalezas. Es parte de esto que la docencia nos permite ser los maestros, conocemos a nuestros estudiantes, convivimos con ellos, aunque sea unas pocas horas durante la semana, pero tenemos esa habilidad de identificar esas habilidades, esas fortalezas que tienen los estudiantes y por supuesto conducirlos, conducirlos para que ellos vayan desarrollando esas capacidades, esas habilidades. Algunos lo tienen de manera innata, es parte de su personalidad de liderazgo, tienen esa, como decimos, como en la docencia, esa inteligencia interpersonal de hablar, esa inteligencia lingüística de dirigirse sin ningún problema a un grupo de personas. Y luego, bueno, los que detectamos que van poquito rezagados, pues bueno, también buscando algunas dinámicas, estrategias dentro de nuestra plena práctica docente para que desarrollen ese liderazgo. Hay una frase muy trillada que se dice, bueno, ser líder se nace, se hace. Yo creo que ambas, ¿no? Hay quienes ya tienen esa habilidad innata, pero también nosotros podemos, como docentes, generar este tipo de estrategias. De hecho, una de las materias a las cuales yo me he especializado en las áreas de mi especialidad es la comunicación oral. Estamos tan inmersos en la tecnología que, de hecho, yo les digo a las personas que he tenido la oportunidad de entablar comunicación a través de un curso, a través de mis clases, pues bueno, hoy más que nunca las habilidades comunicacionales son súper importantes. Hablar, de hecho, frente a una cámara a mucha gente le inhibe, pero bueno, es parte del liderazgo, es parte de lo que se tiene que aprender, esas habilidades para ser parte de esos líderes. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre liderazgo y en el mundo en general se requiere que haya un balance entre administrar las cosas, darle orden y consistencia, pero también se requiere visión, transformación, inspiración, que forma parte de la esencia del concepto moderno de liderazgo. Pues, ¿qué mensajes o reflexiones finales nos podrías compartir, María Elena? Bueno, yo creo que algo que me parece fundamental es reconocer que liderazgo es necesario como una competencia profesional de todos los que están formándose. si como docentes tenemos en mente de que no se trata solo del talento de aquellos que ya lo tienen o que ya lo desarrollaron y que sobre ellos ya no hay nada más que hacer, sino pensar en que en un grupo parte de nuestra, ahora sí, que parte de nuestra acción docente tiene que ver con que se descubran líderes, porque no lo tienen que hacer solo para este grupo en el que habrá algunos que ya lo asumieron, sino lo van a hacer para aquel lugar en el que van a estar trabajando con otros, pueden ser grupos pequeños o grandes, no sabemos hasta dónde van a llegar, pero todos deberían tener esa capacidad entendida como este despertar de lo mejor de los otros para hacer trabajo en equipo y para el bien común. Yo creo que es esta cuestión que en algún momento hemos de ensayar, de ejercitar de alguna manera para que en lo posible todos lo vayan asumiendo dentro de un grupo. Gracias, María Elena. ¿Mauricio? Sí, a mí me parece que es importantísimo poder fomentar en todas, todos nuestros estudiantes el tema de liderazgo. Yo recuerdo con singular afecto alguna ocasión en que alguno de mis alumnos pues fue elegido por parte de sus compañeras, compañeros como el líder para una actividad en particular y recuerdo muy bien que de entrada ese alumno me lo comentó después es que, ¿sabe qué profesor? Yo no me lo esperaba que me fueran a elegir a mí porque digamos que entre las personas que eran candidatas a ocupar ese puesto de liderazgo había otras que ella, esta persona consideraba que pues habían demostrado mayores habilidades de liderazgo. Entonces, lo realizó de manera excelente y a mí me parece, yo recuerdo muy bien el rostro de este estudiante y ese rostro a decir es que yo también lo puedo hacer. Eso creo que es algo que los docentes tenemos que comentar y que tenemos que conseguir porque creo que justamente ahí es cuando logramos que nuestros estudiantes, las personas se den cuenta de que esta es una habilidad que evidentemente se puede adquirir y que probablemente la tengan y que lo que necesitan es una oportunidad para ejercerla. Creo que como docentes estamos en un lugar privilegiado para poder fomentar justamente el que aprovechen esa oportunidad, el que les demos esa oportunidad que a lo mejor no la han visto y no la vislumbran, pero una vez que la adoptan definitivamente se dan cuenta de que pueden hacer muchísimas cosas. Yo terminaría en mi comentario. Gracias, Mauricio. Fernando. Bueno, se han dicho cosas muy interesantes, pero fundamentalmente yo creo que tenemos que enfocarnos a la situación actual del mundo. El mundo está cambiando a una velocidad como nunca antes lo había hecho. Las circunstancias físicas, económicas, sociales, el intercambio de información, el intercambio de conocimientos, la posibilidad de imitación de patrones sociales de una sociedad u otra es muy intenso. Los cambios siempre se han dado por una minoría. Son temas o conceptos que muchas veces están pasados de moda, pero bueno, aunque los cambios se los hagan a las poblaciones en general, los que sirven de acicate para los cambios son las minorías que tienen una concepción clara de hacia dónde hay que ir. Y en estos momentos en que estos cambios son tan rápidos y tan profundos, yo creo que hay que darles a nuestros alumnos esa concepción de que el mundo en que están viviendo va a cambiar pronto y mucho y que deben de estar ellos adaptados y dispuestos a irse adaptando al mundo y encabezar los cambios que se están dando en la sociedad. No pueden quedarse anclados en el pasado ni con el corazón por una pasión o por una ideología determinada ni con el cerebro que se niegue a ver los cambios que se van a dar con su consentimiento o sin su consentimiento. Entonces, que estén preparados con la mente abierta y con la voluntad presta para incorporarse y participar en esos cambios. Así es, muchas gracias. Fernando, hay muchos estudios de los atributos del líder, pero en academia y en general también uno de los atributos que descolla siempre en las encuestas y en los estudios cualitativos es la integridad. Y luego abajo están la visión, el que inspire confianza, el que propicie el trabajo en equipo, el que tenga compromiso, el que sea capaz de tomar decisiones bajo condiciones de incertidumbre y reflexionar sobre las consecuencias de las decisiones. Tenemos todavía algunos minutos. ¿Qué opinan de este concepto de meritocracia que se utiliza mucho en la era moderna y que se argumenta que muchos de nosotros tenemos una serie de privilegios que precisamente nos colocan en posiciones en las que el liderazgo, ahora sí, que nos cae en las manos? ¿Alguna reflexión sobre ese punto, María Elena? Bueno, yo creo que eso se da, y lo decíamos hace un rato, hay circunstancias por las que ni se piensan ni se planean y de pronto se está en esa situación. ¿Qué es lo que hace que la gente pueda reaccionar y adaptarse? O sea, hay un montón de anécdotas que uno podría contar de cómo surge ante situaciones inéditas, el que se tenga que tomar ahora sí que la iniciativa y surge esa, digamos, como esa necesidad de la persona de organizar a otros o de intentar organizar a otros. Y yo creo que eso no puede eludirse y que más bien yo creo que en la formación tendríamos que tener como la capacidad para reaccionar. O sea, y yo creo que en eso hay carreras en las que se pone a prueba constantemente la reacción. No se diga medicina o cuando se hacen las repentinas de arquitectura. O sea, digo yo que esta situación es donde hay que reaccionar ante una emergencia. Obviamente durante la pandemia nos hemos puesto a prueba de muchas maneras los docentes, los educadores en general, los estudiantes de educación también, porque hay que reaccionar y hay que adaptarse. Y yo creo que eso es parte también de la capacidad de liderazgo. Y la otra que sería como la contraparte es independientemente de que surgen y se asumen estas iniciativas. ¿Cuál es la contraparte? El hecho de ante este surgimiento hay cada vez más las posibilidades de alimentar una inteligencia colectiva, que eso nos lleva a competencias nuevas que son más bien de tipo cibercultural, incluso en el argot, digamos, de lo que es la mediación tecnológica, en la que podemos también cuestionar las decisiones o cuestionar las iniciativas. Y se puede llegar a tener consensos o a buscarlos utilizando otras herramientas que antes no teníamos disponibles. Entonces yo creo que ahí emergen otras formas de un liderazgo más soportado, en todo caso, por datos, por referencias, por opiniones. Y yo creo que es a lo que nos estamos moviendo. O sea, decir, no tenemos necesariamente que asumir que la primera idea es la mejor o que nos vamos a ir por un solo camino, sino que podemos cada vez más jugar con dos o tres o cuatro alternativas. Creo que eso también depende mucho de cómo nos empezamos a manejar, incluso con herramientas de conversación, de discusión, de evaluación de información para poder tomar buenas decisiones. Y es todo otro tema, me parece muy importante, que nos lleva como... Bueno, yo lo dejaría en esto de la inteligencia colectiva, porque es otra cuestión, ¿no? Que está muy pegada al liderazgo y que, bueno, yo creo que también habría que darle lugar, ¿no? Gracias. Sí, se nos acaba el tiempo, pero esta cuestión de combinar el liderazgo con todos los otros elementos que esperamos de un ser humano que participe activamente en el contexto social en donde está. Y la situación ahora de las redes sociales, lo que algunos llaman el liderazgo, el liderazgo que se... Estos términos tan extraños que, no sé ustedes, pero esto de influencers a mí me da así como... Me salen ronchas nada más de pensar en eso, como un ejemplo de liderazgo que necesita ahorita la sociedad. Todos estos temas que tocamos en la tertulia dan para muchos episodios y yo creo que hay que tomarlos en cuenta, sobre todo desde el punto de vista académico, si estamos en instituciones de educación superior dentro de este importantísimo rol social que tenemos. Quisiera terminar con una frase de Lao Tse que me encanta cuando platicamos de liderazgo. Dice, de los buenos líderes, la gente no nota su existencia. A los casi buenos, la gente los honrará y alabará. A los mediocres les temerán. Y a los peores les odiarán. Pero cuando se haya completado el trabajo de los mejores líderes, la gente dirá, lo hemos hecho nosotros. Muchísimas gracias por su atención y nos veremos en la siguiente tertulia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!